La reacción de Cosco al enterarse de que Lionel Messi lo sigue en Instagram. Recordemos que hace unos días Messi siguió a Bizarrap. También, hay que agregar que Cosco es muy fanático de Messi y desde hace años decía que su mayor sueño era conocerlo. En sus historias terminó dando una reflexión con un tono de alegría y emoción que sin duda le va a durar mucho tiempo. Lo que quiero decirles es que los sueños se hacen realidad y es literal. Hoy no podía dormir, soñé cuatro veces que Messi me conocía. No lo puedo creer, no lo puedo creer, literalmente no lo puedo creer. No lo puedo creer, o sea, lo soñé cuatro veces y literalmente me despertaba, era un sueño, me despertaba, era un sueño, me despertaba y soñaba lo mismo, cuatro veces lo soñé. No lo puedo creer, me escribió cosas re piolas, no lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy todo transpirado, literalmente soy agua. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Gracias a todos, no lo puedo creer. Gracias a todos, los amo. No solo eso, sino que también puso un tuit, en el que confirma que está hablando con Messi diciendo lo siguiente. Estoy hablando con Messi, no puedes ser tan humilde. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. Música Música Gracias.